Gracias, señor presidente. Señores del Grupo Popular, señor Román, vayamos a los datos para generar un contexto en el que se entienda por qué desde nuestro grupo consideramos que la propuesta que hoy nos traen a la Cámara realmente no se preocupa por lo que ustedes dicen, la familia. Durante los años del Gobierno del PP, según datos del Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España, se han producido en este país cerca de un cuarto millón de desahucios. ¿Cuántas familias se han dejado en la calle, según estos datos, señoría? Durante los años de Gobierno del PP, según las encuestas de población activa, la tasa de desempleo se ha situado en torno al 24,43 % de media, perdiendo más de medio millón de población activa por el camino. ¿Cuántos padres o madres de familia, que son el único sustento de las mismas, se han dejado sin trabajo, según estos datos, señoría? Durante los años de Gobierno del PP, según un informe de Save the Children en 2014, nos hemos encontrado con que más del 38 % de los españoles llega a fin de mes con dificultad con mucha dificultad. Desde 2007 se ha duplicado el número de familias que no recibe renta o subsidio alguno. Son cerca de dos millones de hogares. La pobreza severa, aquella que sufren las familias que reciben menos de 300 euros al mes, afecta ni más ni menos que a tres millones de personas y a un 12 % de españoles. En 2014 había casi tres millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social. El 24 % de nuestros niños viven bajo el umbral de la pobreza, uno de cada cuatro. Uno de cada cuatro. Y el 46 % de los niños que conviven en familias monoparentales viven en riesgo de pobreza. Casi la mitad de los niños en esta situación. ¿Cuántas familias, cuántos niños se encuentran en riesgo de exclusión, según estos datos, señoría? No podemos hablar de familia sin hablar de desahucios, generación de empleo, pobreza infantil y conciliación laboral. Se ha debatido en esta Cámara en muchas ocasiones. Nosotros, desde UPyD, hemos traído iniciativas para frenar los desahucios e impulsar segundas oportunidades. De hecho, fue la primera iniciativa al respecto que se debatió en esta Cámara en 2012, con el voto en contra del PP. Hemos propuesto una simplificación de contratos que permita, entre otras cosas, cambiar de puesto de trabajo manteniendo la antigüedad, asegurando indemnizaciones en caso de despido, que también defendimos en UPyD en 2012 y también obtuvo el voto del PP en contra. E incluso en 2014 presentamos una PNL para acabar con la pobreza infantil y el riesgo de exclusión, en la que, además, pedíamos que se valorase de forma previa el impacto que las medidas legislativas pudieran tener en la pobreza y el bienestar de niños y niñas, a la que también se opusieron desde el PP. Siempre que desde Unión, Progreso y Democracia hemos traído a esta Cámara medidas para ayudar a las familias españolas, nos hemos encontrado, en su caso, con el más absoluto rechazo o la más absoluta condescendencia, prometiendo que harían algo que nunca han hecho. Pero ¿por qué no hablamos también de la conciliación? Puede que a ustedes el concepto no les resulte ajeno, pero desde luego que a la mayoría de las familias españolas sí. No por lo que significa, sino porque está fuera de la realidad del que se aplique a sus vidas. Para que una familia pueda mantenerse hoy en día con el bajo nivel de los salarios existentes, los miembros de la misma tienen que trabajar en horarios que para nada contemplan que puedan hacerse cargo de sus hijos. ¿Qué tipo de preocupación por la familia es esa, señoría? Pero sigamos generando contexto, por favor. Respóndame, señoría. Familia. ¿Cuál es el concepto de familia que tiene el Partido Popular? ¿El católico, apostólico y romano? ¿De qué habla el PP cuando habla de familia? ¿Heterosexuales casados por la Iglesia o a través del registro civil o ayuntamientos? ¿Y qué pasa con las familias monoparentales? ¿Qué pasa con el matrimonio homosexual? Sí, matrimonio. Aquel que ustedes llevaron hasta el Constitucional para impedir iguales derechos a iguales supuestos. ¿Y qué pasa con las lesbianas que quieren tener hijos mediante reproducción asistida utilizando el Sistema Nacional de Salud y no pueden acceder porque los requisitos las excluyen, como se ha visto este fin de semana en los medios de comunicación? ¿Qué pasa con las dificultades legislativas para ser familias adoptantes en este país? ¿Y qué pasa en este país cuando una familia tiene que afrontar situaciones con personas dependientes? Como ve, señoría, nos surgen muchísimas dudas que nos gustaría que fueran aclaradas antes de decirles cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Necesitamos saber si por familias se refieren a todas las recogidas por el actual ordenamiento jurídico español o, por el contrario, hablamos de una concepción familiar que obedece solo a cuestiones ideológicas del Partido Popular. Y necesitaríamos también que se trajese a esta Cámara el compromiso de un acompañamiento presupuestario que demuestre realmente que sus preocupaciones van acompañadas de una apuesta real por las familias españolas. Muchas gracias, señor presidente.